La Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad en el estado y en Morelia ante las manifestaciones y bloqueos que han emprendido normalistas en la entidad. Afirmaron que la ocupación de habitaciones ha ido a la baja y la cancelación de reservaciones a la alza por los bloqueos a la capital michoacana. Estamos muy preocupados la industria hotelera por los últimos acontecimientos que se han venido realizando específicamente en nuestra ciudad y que nos están afectando de sobremanera. La Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán cuenta con 65 hoteles agremiados en Morelia con más de 3 mil habitaciones, sin embargo la mayoría se encuentran desocupadas por la mala fama de la ciudad que han creado los bloqueos. Es una ciudad que desgraciadamente se ha venido estigmando en el resto del país porque se piensa que nuestra ciudad es sumamente peligrosa, que se piensa que andamos a balazos. Los representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles dijeron que es inútil realizar campañas de promoción turística pues los bloqueos de los normalistas echan abajo todo el trabajo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.